Hola que tal amigos, yo soy Juanfey Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas los videos que estoy haciendo todos los viernes También recuerda seguirme en todas mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Amigos, y la semana pasada salió el nuevo video de BTS Ustedes saben, los que me conocen desde hace más tiempo, que a mi me gusta mucho Ese grupo, soy muy fan de los grupos de K-pop porque bailan muy bien Y en especial BTS, ahorita les voy a decir por qué me gustan tanto sus coreografías Y por qué los admiro tanto en sus videos, hasta en su forma de vestir Pero sobre todo en sus coreografías Así que esta nueva coreo la vamos a aprender el día de hoy Además porque me la estuvieron pidiendo mucho Yo siempre ando muy al pendiente de sus comentarios Y me estuvieron dejando, apenas salió la nueva canción Muchos mensajes así de Juanfey, hazla, 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 la coreo Así que pues sus deseos son órdenes Y en especial va dedicado para Fer Vega Porque ella también fue una de las primeras que me lo pidió Y me lo pidió por Instagram Entonces Fer, espero ver tu video bailando con este tutorial ¿Ok? Y no solamente Fer, voy a estar viendo todos los videos de todas las personas Que hagan esta coreo con este tutorial Así que si lo haces, súbelo a Instagram, súbelo a TikTok Y no te olvides de etiquetarme para que yo le pueda dar like y comentar Y los mejores videos los voy a estar reposteando en mis Heeside Stories Así que no hay excusa, levántate ya de donde estés Levántate de tu cama, de tu silla, de donde sea Ponte tenis y vamos a bailar Vamos a comenzar Pero antes recuerda que este video se va a grabar en modo espejo Para que no tengas que estar volteando la pantalla ¡Comencemos! Da un paso adelante Luego regresate hacia atrás con izquierda Toca y vuelve adelante con derecha Derecha, izquierda atrás Toca con derecha y vuelve con derecha adelante Los brazos los vas a cruzar al frente cuando das el paso Y luego los vas a bajar para ir atrás y dar la vuelta Levanta tu rodilla izquierda Y ahora déjate caer para levantar tu pierna derecha Levantas la izquierda y patada con derecha Todo en un solo movimiento y patada ninja En la cuenta dejas pasar 4 tiempos y arrancas en 5, 6, 7, 8 y 1 Vamos una más Dejas pasar 4 tiempos y al 5, 6, 7, 8 y 1 Bajas 2 Ahora mueve el talón de la pierna derecha hacia adentro y hacia afuera Y acompáñala con la cadera Adentro, fuera, adentro, fuera Y la mano derecha la vas a poner de esta forma Tu torso llévalo un poco hacia atrás Y luego hacia adelante y de nuevo hacia atrás En cuenta 6, 3, 4 Cruzas el brazo y 5 Das el paso hacia atrás, 6 Y te palmeas 7 Y comienzas al 3, 4, 5 Hacia atrás, 6 y palmas 7 Completo es 5, 6, 7, 8 y 1 2 y 3 y 4 y 5 Hacia atrás, 6, 7 y paso 8 Y una más Recuerda que comienzas al 5, 6, 7, 8 Patada 1, bajas 2 Y comenzamos Y 3 y 4 Cruza el brazo Y 5, hacia atrás 6 con las palmas 7 y 8 Das el paso Continuamos Da un paso con izquierda Y mano y mano Solo mueve la cadera de lado a lado Mientras pisas con los balones Y tu brazo señala Adentro, afuera Adentro, afuera Y abre Y adentro, afuera Adentro por abajo Y pones las manos en esta posición Palma derecha hacia afuera Mirando al público Y mano izquierda en el pantalón Y 1 Y 2 3, 4 Ahora mueve la cadera Mientras pisas en esta posición Son 4 veces Derecha Y 1 2 Por abajo 4, 5, 6, 7, 8 El movimiento que sigue Cada uno de los chicos Lo hace para lugares distintos Estas variaciones en la coreografía Son una de las cosas Que más me gustan de BTS Con tu pierna izquierda Deslízate hacia el costado Deslizo con izquierda 1 Y das el paso 2 Desde la cadera 5, 6, 7, 8 1 Y 2 Checa el siguiente movimiento Son 3 palmas bajando por tu cuerpo Arriba, al medio Y a las piernas Al mismo tiempo Mueve el pecho de derecha a izquierda Y 1 2 3 Desde la cadera 7, 8 1, 2 3 y 4 Seguimos con un movimiento de onda Arrancando desde la cabeza Hacia abajo Cuando llega al pie Doy 3 golpes con el talón Palmas y torso Una onda grande Y 3 veces el talón Cadera Y 1 2 3 4 Deslizo Manos y torso Onda Talón 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 Con hombro derecho Arriba y abajo 4 veces Y 1 2 3 4 Pisando cada vez Con el pie derecho Y ahora vas a repetir El mismo movimiento Con la izquierda 1 2 3 Y 4 veces Con tu pierna derecha Vas a hacer doble paso 1 2 3 Y 4 Tiene que dar la impresión Un poco De que te estás cayendo Derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda, derecha Checa la posición de las manos Izquierda como si estuviera llamando Y la derecha Como en posición de stop 1 2 3 Y 4 Y doble paso Doble paso Derecha Izquierda Dices Stronger Y un giro Un poco más despacio Y dice Doble paso Doble paso Solo pierna derecha Izquierda Derecha Toco y giro Y un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Giro Izquierda Derecha Doble paso Con izquierda Mirándose detrás Y doble paso Con derecha Hacia adelante Y doble paso Izquierda Con la manita Como que llamo Y derecha Izquierda Derecha Giro Y miro para atrás Miro para adelante Y cambio de posición Siete Y ocho Ahora con la pierna derecha estirada Vas a ir hacia arriba Y hacia abajo Al mismo tiempo que haces un movimiento de cadera Y de talón La clave está en que el brazo derecho golpea Al mismo tiempo que la pierna toca el piso Practicalo muchas veces A mi también me costó un ratito coordinarlo A mí me funcionó mucho pensar en el brazo Que golpea desde arriba para abajo Al mismo tiempo que el pie toca el piso Y a eso solo súmale el movimiento de cadera Y el movimiento de talón acompañando Son cuatro veces Una Dos Tres Cuatro Ahora Salta y junta las piernas al mismo tiempo que te abrazas Salta y pasa los brazos hacia atrás Y ahora salta Y hacia arriba Y hacia arriba las manos Derecha hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Cuatro veces Te abrazas Manos atrás Y arriba Y arriba Ahora vamos a hacer el mismo movimiento Pero esta vez por izquierda Probemos comenzar con el talón A ver si de esta forma Es más fácil para ti Solamente piensa en el pie Hacia abajo Hacia abajo Y el talón Y luego sumale el brazo Izquierdo 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 Así varias veces Son cuatro veces Igual que por derecha Y un Y dos Y tres Y cuatro Todo completo Comenzamos con brazo derecho hacia abajo Y un Y dos Y tres Y cuatro Y me abrazo Y atrás Y arriba Arriba izquierda Y un Y dos Y tres Y cuatro Y mi final Va a ser libre Voy a hacer una vueltita Y puedo probar también la patada Que ya hicimos al principio Esto es libre como tú lo quieras Vamos ahora despacio Pero la coro completa Mucha suerte Comenzamos con derecha Adelante Atrás Toco Llego al frente Y patada Al dos Y tres Y cuatro Me toco Y cinco Palmas Siete Paso Y señalo con derecha Abro Abajo Toco Y cadera 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 Slide O deslizo Toco 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 Y onda Talón 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 Hombro derecho Y un Y dos Y tres Y cambio izquierdo Y un Y dos Y tres Y cuatro Doble paso con izquierda Y llamo Dos Y tres Y cuatro Y derecha Izquierda Fuerte Y giro Y un Y dos Y hacia el frente Camino Libre Me acomodo Otra posición Y toco Dos Y tres Y cuatro Cruzo Abro Arriba Arriba Izquierda Y dos Y tres Y cuatro Final Libre Como quiera Y patada De ninja Y así quiero terminar Y Y Y Y Y Y Y Y Amigos, y esto es todo por este video Yo espero que sí se hayan levantado a bailar Y que hayan hecho esta coreo que a mí me gustó muchísimo Y espero que a ustedes también Quiero verla en TikTok, en Instagram, en todas partes Acuérdense de etiquetarme Si quieres que haga la coreo de una canción que te guste Déjala abajo en los comentarios Puede ser la coreo que ya hacen en el video que te la enseñe O puede ser una coreo nueva que yo me invente con la canción que te guste Así que ya saben, los voy a estar leyendo y voy a estar viendo sus videos Amigos, y eso es todo por esta semana No se olviden suscribirse al canal Y activar la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Amigos, muchas gracias por ver este video Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!